El hombre me manda a hacer esto. Mientras ya se acercan las camionetas, donde vienen los secretarios de Estado y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Como ustedes podrán ver ahí, al final ahí están los helicópteros. Voy a poner un poco más la imagen, voy a abrir esta imagen. Solo una malla es lo que nos está dividiendo. Elementos de las fuerzas de seguridad pública están resguardando el lugar. Solamente a unos metros más. Familiares de Hiroshi Mitani Miranda, asesinado hace algunos días en Irapuato. Exigen justicia, exigen ni un Hiroshi más, más seguridad. Esperan que al levantar las pancartas Enrique Peña Nieto y los secretarios de Estado antes de irse de Irapuato o Guanajuato, pues alcancen a ver este mensaje sobre seguridad. Este es un amable agente, agente de las fuerzas que pasa a un costado. Gracias, Sal. Les dos, dos, tres. Enrique Peña Nieto y los secretarios de Estados Unidos. Muchas gracias, Sal. Sal, 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 sal. Suel amable agente. Como ustedes ven, ya los secretarios de Estado están abordando sus helicópteros para retirarse de Irapuato, Guanajuato. Después de haber inaugurado el Centro de Justicia de las Mujeres, en tanto como ustedes pueden ver, aquí ciudadanos que están pidiendo justicia por la muerte de Hiroshi. Mi Tana Miranda, levanta sus pancartas. Ustedes podrán ver aquí las exigencias de los familiares y amigos de Hiroshi, Mitani y Miranda. Están todos los uniformados aquí en Filita. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video 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 Los medios han publicado fotos de la señora Ha publicado la dirección personal de la señora Ha publicado fotos de los hijos Y desde luego el temor existe De que haya pues algún Que vuelva a suceder algo con ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y las exigencias hacia el gobierno municipal Gobierno del estado Y gobierno de la república